Bienvenidos y bienvenidas a un pequeño unboxing Me gusta el unboxing, mira, mira, mira Este me lo hizo la baby Me lo hizo la baby Tengo dos, hoy día vamos a abrir dos cajitas O sea, uno es una bolsita que me trajeron directamente de Japón Este me lo hizo la baby De Akatsuki Así que, vamos a empezar, ok Me voy a hacer un poquito más atrás No puedo hacerme más atrás Sí puedo hacerme un poquito, un poquito Corrí todo el escritorio, pero no importa Ahí, estamos Estamos Vamos a proceder A abrirlo de una manera un poco Rapidita, ya que a lo mejor se va a hacer largo Ahora mismo ustedes no están viendo la caja, ok Pero Me voy a tener que subir aquí atrás Abro y me subo ahí atrás, ok Ya Mira, un cortecito, mira Estoy aquí Estoy un poco lejos del micrófono Vale, un poquito más cerca A lo mejor ya Voy a estar incómodo Pero ustedes lo van a ver Relativamente bien Qué es esto Un coco Ah, un vasito de coco Bien Me gustó Vamos a tenerlo aquí en el escritorio Para tomar el coco Vamos a hacer por esto Que es lo que no está envuelto A ver Una cajita con besos No sé si se puede apreciar Ahí enfoca Con besitos Ya a ver Vamos a ver que tiene Tiene una cintita Oh Son Cartitas Con capibaras Y muchos dulcecitos Qué rico Ese no me lo voy a comer Hay muchos dulcecitos Cartitas Abrimos una, ¿no? Me van a retar Si hago esto un video Pero vamos a abrir una Leamos una Dice Te iba a decir Te amo Pero mejor te digo esto Eres mi sueño Y mi realidad Mi principio Y mi final Mi sol Y mi luna Mi cielo Y mi mar La luz de mi vida Y la razón de mí Soñar Cosita bonita Muy linda Esto me lo voy a guardar Para mí A ver Qué más hay Vamos a cerrar Me dijeron Si Me hicieron Un adelanto De que hay Envolvernos Lo tuyo De que hay Papel de regalos De Naruto Ahí está Sausa Sausa Creo que sí Sausa El Espadachín de la neblina Junto a Hakus A ver Vamos a romperlo Está bonito el papel Pero Vamos a romperlo Tenemos A un Naruto Oh Winner Y trae una base Para ponerlo Bien Ahí tenemos a Pikachu Chica Pasaje Y sí Envolverlo lo tuyo Vamos a mandarte un par de autobreros Para que aprendas a envolverlo A ver qué más hay acá ¿Otro Naruto? Tengo dos Narutos Ah pero las manos son de gente Me parece Me parece Vamos a abrir otro más Acá está Ubito Está muy bonito el papel Me gustó mucho el papel ASMR ASMR A ver qué más hay Otro Naruto Va a ser un jutsu de sombra El dinero Oquito cerrado También las manos son íntimas También todos vienen con su base Está muy Muy nanay A ver qué más hay Tenemos Una cajita pequeña Oh es Kawaki De Boruto El hermano costizo O sea de De Borutito El conductor Naruto A ver Ya tenemos otra cajita Cajita pequeñita también Ah corté la caja con churro Y como te había dicho No No Envolver Regular Regalos Muy bien Tenemos a Boruto Tenemos a los dos hermanitos En Funko Bob ¿Qué más hay? Tenemos pins Tenemos pins De conejito Tenemos Un pin como un caimán Un dragón No sé qué es Y una nube Para los que no saben Me gustan mucho los pins Mira como tengo mi mochila Mira Mira Es hermoso Un pequeño cortecito Porque hay muchos Osores de estos Y los abrí todos Pero Vamos a ver Solamente uno acá Y después les muestro Los otros pins O sea Los otros colores Son así Son de la película Abrimos uno No se abrió bien Se cayó las instrucciones Pero lo recojo A ver si Que instrucciones Están en japonés Es Naruto Es un chuto sexy Ok tenemos esa Tenemos Sasuke Tenemos A Minato Kakashi Yobito Tenemos A Nagato Tenemos a Es como La asociación De Pain Por así decirlo Tenemos También a Kakashi Y algo que me emocionó Mucho Fue tener Que aparece En la portada De Naruto Con el Con el zapito Muy hermoso Con Gamabunta Ya Esa sería la cajita La primera Ahora tenemos La segunda Que no es una caja Como tal Sino una bolsa Que viene Desde Japón Una bolsita japonesa Claro que si Empezó Estos no vienen envueltos Si Ok Tenemos a Itachi Es de 1800 yenes MSB SD Lígitos Ah y enfoco hermoso Viene con su Presentado Con todo Después la voy a abrir Todas juntitas Ok Tenemos una Tenemos a Sasuke También Un sofrecinto Ahí le voy a hacer Un close up Después Le voy a tirar Para se romper Se nos saca a Kakashi También Muy lindo Yo me he comprado De esta misma De la Vibration Star Pero es distinto Acá en Chile Acá viene como Presentada Bien bonita No sé si eso Será en abuana Que se lo quitan Los precios Obviamente son distintos Porque no son de acá Pero ahí Hasta Hay una Bolita japonesa Lo están cobrando A ver si algún cambio O cualquier cosa Me lo dejo a mi papá Tenemos Nos quedan dos cosas Un Otomatón No me acuerdo Como era el nombre Pero sé lo que hace Vamos a abrirlo A ver Ahí están las instrucciones Oh Así es El que pensaba yo Guau 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 Me encantó Me encantó Se me perdieron Las jornetas Y el cosito Que tiraba pedo De Rick and Morty Me lo rompió Un gato Así que ahora Vamos a tener en punto El canal En Twitch El Otomatón Otomatón El guatón Otomatón Otomatón Si es triple XL Triple XL Y acá sale Forsell In Japan Only Si ahí se ve Estaba viendo Y es bordada Es muy linda Mira Le vemos a Naruto Ahí Le vemos a Sasuke Por acá No se ve muy bien Por acá Por ahí Y atrás Están los dos Uuuu Qué divino A ver A ver A ver Cómo queda Un poco larga De manguita Sí Yo soy de manos Largas De brazos largos Pero Ah no Queda bien A ver Yush 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 Ah hermosa Me gustó Me gustó bastante La vamos a dejar ahí Y no la vamos a ocupar Nunca Imagínate la mancho No Horrible Vamos a hacer Un close up de las figuritas Las armo Y les muestro Ya Vengo al toque Y acá tenemos Las tres figuritas De Naruto Tiene una base atrás La cual puede como Levitar Lo puedes poner En diferentes poses Tan bonito Solo que este Se me perdió Todo el cosito De acá No sé Si no venía O se me perdió Mientras empalaba Mientras ordenaba No sé Ahí están las tres Están bonitas Muy bonitas A ver También tenemos El automatón Que este ya lo hicimos Funcionar Ya Hermoso Eh Las figuritas La Funko Un chiquitito No la abrí Pero la abrimos Enseguida Tenemos A Boruto A mi A mi Los Funko Pop Me encanta Sacarlos De la caja Tenemos Saborutita Muy lindo Tiene como Para apagarse También lindo Vamos a dejarlo Aquí En mi Micrófono A Kawaki También lo vamos a sacar Aunque no se haya roto La caja Yo lo hice Así como Molestando El que yo siempre Lo saco Por acá También Muy Nanay Este nos trae Como una base Abajo Chiquitita Pero También Muy lindo Vamos a dejar Por No tengo Espacio Por acá Se cayó Las figuritas Tenemos Ah Sabes que Intente dejar El precinto Todo bien bonito Pero Se rompió Vamos a ver Las figuras De Sasuke Ahí está Tapándose Con un shuriken Bajarle A ver si puedo Tirar las cajas Ahora si puedo Tenemos a Bobito Y Kakashi Como la contraparte De las figuras De Udito Esto lo va a tener Que ponerlas Juntas Porque Kakashi Está aquí Uy Casi me laigo Acá También con el precinto De Mito Entonces Dos Kakashi Y un poquito Así Son Los dos jóvenes Están así Como peleando Eso está Muy clean ¿Qué más tenemos Acá? La Hitachi La Hitachi Está con el Susano Está guau Está muy linda Cuando le va a hacer Así a Sasuke Se me nota Se me nota muy negro Voy a ver si puedo Cambiar los colores Pero si no Ya lo grabamos Ahí sí Ahí me voy a montar Así que Muy bien Tenemos esas figuritas Tenemos La chaqueta Que ya se las mostré Automatón La caja Esa caja La voy a dejar Para mí Porque es muy linda Los pins No los puse Tengo que ver En qué parte Lo voy a poner De la mochila Pero eso sería Me llegaron Esas cositas De Japón Me hicieron Esa cajita hermosa Vamos a contar Más regalos Y los abrimos Acá En un videíto Bien sabroso Sí Que tengan Un bonito día Yo voy a ordenar Acá Que tengo Muchas cajas Muchos papeles Muchas cosas Y nada más Ahí también Vino con un perro Vino con la Cleo Hola Cleo Guau La creación La creación Bien Quota La creación La creación La creación La creación La creación Algor COMPLO Gracias por ver el video.